Bueno, muy contento de participar. Son 19 jardines que hay en la ciudad de Concordia, jardines públicos, municipales, distribuidos en toda la ciudad. Hay dos más en construcción, que hemos gestionado con fondos nacionales, en el barrio, en la Valle de Anca y en el barrio El Silencio. Y por otro lado, también en este día, saludar a toda la comunidad, es decir, a los docentes, a las cocineras que están todos los días con los chicos y bueno, también la entrega de estos mangrullos para cada CDI y bueno, también firmando un convenio con Nación, con CENAF. CENAF es la Secretaría Nacional vinculada a la infancia, a la adolescencia y a la familia y en el cual un convenio que estuvo trabado tres años y lo pudimos trabar a principio de este año y logramos que, por las buenas relaciones que hemos construido con Nación, es que los 19 CDI reciban equipamiento, todo el equipamiento necesario para que puedan desarrollar las actividades los chicos. Así que bueno, contento y felicitar por supuesto a Noelia, a Fernando y bueno, y mi esposa Leticia que desde la Fundación Conacer trabaja codo a codo con todas las áreas vinculadas al desarrollo social de la municipalidad. Sí, la verdad que sí, invitamos a la familia también, que acompañen los más lejitos, diríamos Lejerén, Mañasco, Cambapaso, vinieron en el transporte y bueno, después tenemos toda la familia que ha acompañado que vinieron por su medio. Tenemos más de 1.200 niños en los CDI, como contaba Enrique, la verdad que estas políticas públicas hacen que fortalecer todo lo que es la primera infancia y por eso acompañan a toda la familia. Yo creo que todos los niños que tenemos dentro de los CDI están bien contenidos, también con la parte pedagógica que está el CGE, de las maestras jardineras y bueno, y todo lo que es la logística del municipio. Así que bueno, agradecer a toda esta gestión de Enrique, de Fernando, Leticia obviamente que nos apoya siempre y bueno, y celebrar que estas cosas pasen y juntarnos un poco más para que las familias se sientan contenidas. Sí, como decía nuestro intendente, fortaleciendo lo que es la primera infancia con nuestro CDI, 19 CDI hoy en Concordia, que es una política pública que viene trabajando nuestro intendente desde hace ya 7 años y medio y que seguimos fortaleciéndola. Hoy entregando 19 mangrullos a cada CDI, dándole equipamiento que es lo más importante y bueno, la primera infancia es lo primero que el chico se acuerda después y nosotros desde el municipio trabajamos fuertemente para igualar las condiciones sociales en todos los barrios de Concordia. Eso es lo que nos pide nuestro intendente y así seguimos trabajando. Sí, la verdad muy contentos con la convocatoria, la presencia de todas las familias de los CDI que concurren, son más de 1.200 chicos, así que entregando estos mangrullos para cada uno de los 19 CDI, son 21 en total, porque dos están en construcción, así que muy felices y contentos de que podamos en este día de los jardines y de las jardineras poder hacer esta entrega en reconocimiento a tanto esfuerzo que realiza cada uno de los equipos que trabajan en cada centro de desarrollo infantil, desde la cocinera, el personal de ordenanza, las coordinadoras, las docentes y sobre todo las familias que acompañan y que confían en esta institución que es la municipalidad encargada de brindar este derecho tan importante que es la educación.